El último tramo de pintura egipcia Vamos al último tramo de pintura egipcia, donde yo les preparé una serie de puntos que me gustaría más que verlos acá listados y marearnos, veamos punto a punto. Vamos a empezar con el punto número uno, que es muy obvio, pero déjenme mostrarles por qué caemos en el punto de este número uno, decimos que la pintura egipcia es, atención con este término, porque después va a durar hasta el Renacimiento, funcional a la arquitectura. Quiere decir que depende de la pared y depende de la organización del espacio interior. Funcional a la arquitectura. Si hay un pasillo largo, la pintura va a ser de directriz horizontal y a medida que avancemos en el pasillo, nos van a estar contando una historia. Depende de las partes de la arquitectura. Si no hay arquitectura, no hay pintura mural, obviamente. Hay algunas manifestaciones, importantes manifestaciones de pintura de pequeña escala sobre papel, sobre papiro, pero la pintura mural funcional a la arquitectura, en espacio arquitectónico. Segunda característica, la anatomía está esquematizada. ¿Qué significa esto? Ya lo estuvimos charlando. Frontal, pero a la vez la anatomía está rebatida. ¿Se acuerdan que hablamos rebatimiento anatómico? Perdón, rebatimiento anatómico. Rostros de perfil, ojos de frente. No me quiero poner yo a experimentar, porque después me duele todo el cuerpo. Pero, por ejemplo, el torax de frente, rostro de perfil. El pie, acá la cámara no me lo toma, pero de perfil, que se entiende mejor. ¿No es cierto? Eso es rebatimiento anatómico, que empezó en la prehistoria, pero que los egipcios perfeccionaron. Y la anatomía rebatida permite una lectura rápida y más nítida de lo que es la anatomía humana. Porque si yo un puño lo represento de frente, es más difícil de decodificar. En el Renacimiento va a aparecer el escorzo, pero tenemos que esperar Renacimiento para un brazo de frente. En general, esta posición nos permite una decodificación más rápida. ¿Qué más tenemos? Bueno, la idealización, la belleza es idealizada. Es decir, el cuerpo siempre atlético. Una belleza idealizada. ¿No es cierto? No, me miro la barriga. Siempre que veo una pintura egipcia, anatomías perfectas, bien trabajadas, y después veo la zapán, pero bueno, eso, mucha pizza, vino Malbec. Bueno, belleza idealizada en la anatomía. Anatomía esquemática, no podés identificar a Pedro o a Matías, ¿no? Es esquemático el rostro. Bueno, las divinidades también, ya las identificamos porque son híbridos de tal o cual animal, Horus. ¿Cierto? ¿Qué más? Naturalismo. Esto es un punto que ténganlo en cuenta, porque es muy importante. Y pregunta de examen, porque es tan fácil de preguntar. La escultura egipcia hace diferencia de la pintura, que la pintura es profundamente naturalista. Es decir, observamos la pintura egipcia y podemos comprender perfectamente a la naturaleza, a las plantas, a los animales. Es producto de la observación detallada de la naturaleza, no así la escultura, que es esquemática, geométrica, ¿no es cierto? Pero fíjense que yo tengo alumnos de diseño de parques en otra universidad y les digo que conocemos perfectamente cómo era la jardinería egipcia porque la pintura mural es tan naturalista que nos brinda con todo lujo detalle cómo se decoraba un jardín en Egipto. Bueno, también nos cuentan cómo se maquillaba una persona, nos cuentan cómo se hacía una momia, muchos detalles naturalistas. Entonces, por eso el naturalismo es una gran diferencia que se marca entre la pintura y la escultura que es esquemática. ¿Está claro? Naturalismo. Fíjense este animal, ¿no? Que es tan lujo de detalles. Otra característica, fíjense, además del naturalismo, lo interesante es hasta el erotismo que aparece en la escultura, en la pintura egipcia, ¿no? Aparece, voy a cerrar para no molestar a lo de ella. Aparece, este, fíjense, figuras que tienen cierta sensualidad. Otra gran diferencia con la escultura es los temas profanos. Profano es lo que está fuera de lo sagrado, está lo sagrado y lo profano. Profano es lo que no es sagrado, digamos, en términos sencillos de explicar. Entonces aparece acá, fíjense, escenas de música, una profunda sensualidad en la figura, ¿no? A diferencia de la escultura que siempre es hierática, por lo general, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? Los colores son convencionales, vuelvo a decir, el tono de la figura masculina, hay una convención frente al de la figura femenina, que ya dijimos que es más pálida. Además, los colores son planos, no hay claro oscuro, ven que el color es homogéneo. Brillante, colores brillantes. Los fondos también son planos para que se destaque la figura. Por ejemplo, en el Renacimiento, ¿se acuerdan que siempre tenemos un fondo de paisaje? Hay un entorno. Acá tenemos el fondo plano, destaca la figura. Los que dibujan cómics también saben estas cuestiones. Hay una cuestión también importante, del color convencional. Y fíjense qué interesantes los colores planos. Acá tenemos hasta lo subfluvial, lo que hay adentro de un río. No hay un corte como, interesantísimo, se ha hecho un corte a un río para que podamos observar los peces. De manera tal que la otra vez entré a una página de internet que los pescadores, gente que se iba a pescar al Nilo, se pone a ver pinturas murales para ver los peces. Tenemos hasta clasificación de los animales, de las formas vegetales. Es profundamente naturalista la pintura. Bueno, yo le quería mostrar también otra característica. La línea de contorno. El dibujo tiene una gruesa línea de contorno alrededor de la figura. Esto es muy útil para poder delimitar el color. El dibujo contiene al color. Y es una línea de contorno gruesa. Y la perspectiva, como ya dijimos en escultura, es jerárquica. Incluso hay una perspectiva de género. Figura masculina suele ser de mayor tamaño que la figura femenina. Fíjense que profundo naturalismo hay por otra parte en esta... en este fragmento. ¿Cierto? Y otra característica que se lee horizontalmente. En muchos casos la lectura es horizontal de la figura y de la escritura es vertical. Acá tenemos un rollo muy famoso que vemos como se desarrolla una secuencia. ¿No es cierto? una secuencia donde nos cuenta cuando justamente una persona muere qué es lo que pasa. ¿No? Primero Anubis te va a conducir a una balanza donde se van a pesar tus rectitudes. ¿No? Tus buenas acciones. como una especie de juicio. ¿No es cierto? En el cristianismo también va a haber un juicio final. Vamos a ver en muchas catedrales góticas que unos van por un lado y otros van para otro. Juicio final. Acá tenemos una balanza. Si superamos esta instancia que pareciera ser la de un examen te van a conducir Horus te va a conducir ante su padre y su madre. ¿No? Horus ante Isis y Osiris. Bueno, acá está contado en un rollo de papiro pero también en la pintura mural encontramos esta forma secuenciada de la pintura. Y otra característica es la técnica de la cuadrícula. Así como un escultor no podía hacer lo que quisiera un pintor ¿qué le daban? Le daba el sacerdote o la casta sacerdotal definía un croquis cuadriculado un dibujo cuadriculado que le decían al pintor lleva esto a otra escala. Entonces como muchas veces se utiliza en la actualidad un plano ¿no? Un plano está hecho de una escala que es un centímetro que equivale a un metro por ejemplo. Entonces después lo llevamos a otra escala. O sea, la técnica de la cuadrícula. Y hay un canon establecido. No se puede pintar lo que uno quiera como el arte contemporáneo. Y por último ya para cerrar la clase simplemente mencionar que dentro de Egipto convivieron distintos sistemas de escritura. Como pasa en la actualidad con muchos lenguas, idiomas y países en la actualidad donde conviven distintos sistemas de escritura. ¿No es cierto? Por ejemplo en Japón van a haber cuatro sistemas de escritura simultáneos en la calle. ¿Cierto? En China también hay distintos sistemas de escritura escritura simplificada ¿no es cierto? Conviven. Acá en Occidente no saben eso que en Oriente a veces hay que saber distintos sistemas de escritura no solo un sistema sino varios. ¿No es cierto? Bueno, en Egipto convivían tres sistemas de escritura muy desarrollados el escriba era una profesión privilegiada los que escribían van a desarrollar un soporte mucho más eficiente que la tabla de arcilla mesopotámica que es el rollo de papiro que es un textil un perdón un vegetal que se entrelaza genera una forma de fibra entrelazada que es un textil de ahí viene la palabra texto entonces un avance frente a la tabla de arcilla y vamos a ver tres clases de escritura básica que les muestro simplemente una imagen porque no vamos a salir en una clase de una obra egiptólogos pero simplemente señalarles que la escritura más importante y más sagrada es la llamada jeroglífica que viene del griego hieros que ustedes ya saben que es sagrado hierático y glifén grabar entonces fíjense la escritura jeroglífica es aquella que se graba en la piedra hieroglífica glifo glifén grabado grabado ¿qué? sagrado entonces en la pared la escritura jeroglífica que muchas veces cuando se habla de un faraón faraón se lo circunscribe un óvalo sabemos que estamos hablando de determinado personaje sagrado la escritura que solo se reserva a los templos bajo relieve en piedra la más sagrada después fíjense que hay otras escrituras más prácticas por ejemplo la escritura hierática que también es litúrgica o religiosa pero ya se puede hacer sobre papiro y fíjense que ya no es tan analógica ya no hay una relación del significante con el significado no es tan naturalista acá ya es más práctica más rápida las partes rojas cuando queremos rubricar o enfatizar un texto y la forma más práctica dada al comercio es la más influida por Grecia que por algo se llama demótica demos pueblo la escritura demótica que ya es la última etapa con un contacto con Grecia es interesante que se logró descifrar la escritura jeroglífica por un encuentro anecdótico casual de un militar que acompañó a la campaña napoleónica que encontró una piedra llamada piedra roseta que es trilingüe que está escrito en lenguaje jeroglífico en demótico y en griego entonces esta piedra los franceses se la llevaron a Francia y ahí había un investigador adolescente que se llamó Champollion perdónenme si pronunció mal que este adolescente como sabía mucho de griego antiguo descifró es como si vos te encontrás con un folleto trilingüe alemán francés y castellano como sabés castellano deducís lo demás no es cierto y ahí se descifró el lenguaje jeroglífico gracias a la piedra roseta que hoy está en qué museo no no es cierto está en el británico no creo que fue botín de guerra cuando Napoleón pierde no estoy seguro de eso pero me parece que por eso está en el british en el lugro está la otra la de de dónde el código de Hammurabi entonces jeroglífico demótico y griego bueno esto es una síntesis muy básica para que ustedes después a lo largo de sus vidas puedan ir profundizando estudiando lo que más les interese fíjense que Egipto va a estar presente en todos los periodos de la historia del arte no es cierto en la antigua Roma hubo hasta romanos famosos que se hicieron hacer su propia tumba estilo egipcio no o sea las murallas de Roma parece esta tumba de un famoso romano Cayo Sestio pero es del siglo I antes de Cristo es una pirámide nueva vamos a encontrar en el neoclasicismo hemos dicho que en plena época napoleónica también gracias a estas campañas de Napoleón en pleno neoclasicismo que estaba de moda lo griego se pone de moda también lo egipcio vamos a tener la presencia del antiguo Egipto en el cine y acá es interesante porque las tantas versiones de Cleopatra que hubo cada versión depende de la moda del siglo XX por ejemplo hay una Cleopatra Ardeco hay una Cleopatra Pop hay una Cleopatra Postmoderna es decir hay una Cleopatra el Technicolor cuando se difunde esta forma de colorear el el fotograma con estos colores brillantes es decir que Egipto va a estar presente en muchos periodos y manifestaciones artísticas de la posteridad e incluso contemporánea en el cómics hay un cómics francófono tanto francés como belga que que vamos a tener historietista como Herche ¿se pronuncia así Herche? Herche que va a investigar mucho para hacer sus historietas va a investigar mucho el arte egipcio igual que Gossini y Uderzo vivieron vivió acá Gossini mucho tiempo en Buenos Aires entonces vamos a tener este en el lenguaje de la historieta del cine la presencia de Egipto y me dijeron que hubo una serie medio así kitsch que estaba ambientada en la antigua Egipto hace el año pasado ¿no es cierto? así que la presencia de Egipto en nuestra época a tal punto que el primer monumento que hay en Argentina en Buenos Aires que es la pirámide de Mayo que homenajea al primer año de la revolución de Mayo es un obelisco ¿no? le decimos pirámide acá para confusión de los turistas que nos visitan pero en realidad es un obelisco neoclásico ¿no es cierto? también tenemos un obelisco más moderno todavía en la época racionalista porque en el racionalismo también la gente que hacía estos edificios geométricos que nos rodean encontró cierta afinidad con las formas geométricas básicas del arte egipcio entonces empezó a imitarse también monumentos no geométricos bueno creo que acá tenemos que terminar porque se nos acabó el tiempo este bueno después van a empezar por proliferar pirámides obeliscos por todos lados en el interior de nuestro país es muy afín a estos obeliscos porque es una forma barata también de hacer un homenaje ¿no? bueno en la recoleta hemos visto el sábado monumentos egipcios pero hechos en el siglo XX o XIX ¿se acuerdan que pasamos frente a la tumba de un famoso químico? ¿no? muy lindo monumento y en la decoración de shoppings de centros comerciales van a ver que está de moda Egipto también en fin Egipto está presente en forma permanente bueno con esta síntesis les agradezco el esfuerzo vamos a avanzar la clase próxima es muy importante porque empieza el origen del arte occidental que es Grecia el arte griego y así vamos a ir avanzando clase a clase así que muchas gracias por seguirnos Grecia ya lo tienen en video Grecia ya está ya pueden verlo muchas gracias gracias